hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy les traemos un vídeo sobre uno de los animales más fascinantes del océano el pez manta en particular hablaremos sobre un banco de peces manta y sus características evolución alimentación y reproducción pero antes que comience el vídeo de te olvides de dejar tu poderoso like y suscríbete los peces mantas son conocidos por su gran tamaño pueden llegar a medir hasta 7 metros de ancho y pesar más de 2 toneladas tienen una forma única de cuerpo en forma de diamante y una piel suave y lisa además tienen una cabeza grande con dos grandes aletas que parecen alas y les permiten nadar con gracia y elegancia los peces mantas son una especie antigua que ha existido en la tierra durante millones de años aunque parecen prehistóricos los peces manta han evolucionado para adaptarse a su entorno marino han desarrollado una piel gruesa y dura para protegerse de las picaduras de medusas y otros depredadores los peces mantas se alimentan principalmente de plantón y pequeños peces utilizan sus grandes branquias para filtrar el agua y atrapar su comida un solo pez manta puede consumir hasta 60 libras de alimento al día la reproducción de los peces manta es un proceso fascinante las hembras pueden tener crías cada dos o tres años y dan a luz a dos o tres crías a la vez los bebés nacen completamente formados y miden alrededor de un metro de ancho las crías se adhieren a la madre hasta que son lo suficientemente grandes para sobrevivir por su cuenta en resumen el pez manta es una especie marina fascinante con características únicas una evolución interesante una alimentación especializada y un proceso de reproducción increíble esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre estos impresionantes animales no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre vida marina